En este módulo vamos a seguir estudiando ejemplos de modelos discretos y su implementación usando el programa EasyJava Simulations. La aproximación didáctica que usamos es muy sencilla. Nos basamos en el principio de que, como en tantas otras facetas de la vida, a modelizar se aprende modelizando. Así pues, y perdón por decirlo de manera tan expeditiva, le toca trabajar a usted. Nosotros vamos a ayudarle dirigiendo y motivando la tarea. Para ello, vamos a introducir brevemente diversos modelos discretos que hemos preparado y que presentan cada uno una variedad nueva de planteamiento teórico o de técnicas de simulación o de visualización de interés. En primer lugar, le mostraremos diversos modelos de fenómenos probabilísticos, discretos por supuesto, y después veremos algunos ejemplos de una clase particular de modelos de especial relevancia, denominados autómatas celulares. Deberá usted explorar por su cuenta cada uno de estos ejemplos a fondo como preparación a la tarea personal de este módulo. Deberá entender el modelo a partir de la implementación en EJS y también aprender el uso de algunos otros elementos de la vista que hemos utilizado en nuestros ejemplos y que puede usted reutilizar para su tarea personal. Porque la tarea personal de este módulo, que hemos denominado su primer proyecto completo de modelización, es considerablemente más intensa que las anteriores. Queremos que le ayude a visualizar todo el proceso de modelización de principio a fin, lo que incluye una parte de investigación propia, suya, que es intrínseca a la tarea de modelización. Podemos anticiparle en qué consistirá este proyecto. Se trata de que elija usted un tema de entre varios que propondremos y siga todo el proceso inherente a la modelización. Recordemos, primero deberá analizar el problema, entendiendo bien cómo funciona el fenómeno estudiado y creándose su propio modelo mental. Después, deberá formular el modelo matemático, usando un modelo discreto. Estos son los dos pasos que le van a demandar ciertas dotes de investigador. Utilice todas las fuentes de información a las que pueda acceder, empezando por internet y la biblioteca que tenga más cercana. A continuación deberá también resolver el modelo. Esto significa que debe usted crear una simulación para el mismo, utilizando EJS. En el paso de validar e interpretar no vamos a ser muy exigentes, ya que puede resultarle difícil realizar experimentos con el fenómeno real que esté modelizando. Así que nos conformaremos con que el programa proporcione resultados razonablemente creíbles. La parte de mantenimiento no le va a hacer falta, de momento. Pero el paso de escribir un informe sobre el modelo resultará crucial, ya que es donde debe usted convencernos de que ha desarrollado un trabajo concienzudo y correcto. En caso de que este curso esté sujeto a evaluación, este primer proyecto suyo, personal, sería uno de los usados para evaluar su seguimiento del curso, y tanto el informe como el programa creado con EJS serían las bases de la evaluación. Pero entre que esto no es obligatorio y que todavía no es tiempo de empezar con la tarea, de momento relájese y disfrute con los ejemplos que le mostramos. Algunos son, a nosotros nos lo parecen, bastante interesantes e incluso divertidos. Claro está, le recomendamos que no salte a la tarea personal sin estudiar los ejemplos previos a fondo, porque le pueden servir de mucho a la hora de realizar su proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!